Lexis, Japanese, B, prende, que quieren los gastas, como en la discoteca, prender la vareta, dentro de la discoteca. La vaina se formó, el DJ la prendió, estoy activo con mi filiblo, en la terri. Fumaré hasta mañana, hasta mañana fumaré. Fumaré hasta mañana, hasta mañana fumaré. Sin semillas, esto es otra guilla, fumando nos fuimos pa' Cali o pa' Barranquilla. Prende que prende, aquí se encontramos al duende, siempre hay suficiente, nunca hay escasez. Sabemos quién venga, ten el bus, que se prende al cosh, cosh, si no hay luz, que se prende al cosh, 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 cosh. Esto te formó, con mi filiblo, guármate unos patos y a fumar de patio. Fumando el weed, todo el mundo fumando el weed. Fumaré hasta mañana, hasta mañana fumaré. Fumaré, fumaré. Fumaré hasta mañana, hasta mañana fumaré. Sin semillas, esto es otra guilla, fumando nos fuimos pa' Cali o pa' Barranquilla. Prende que prende, aquí se encontramos al duende, siempre hay suficiente, nunca hay escasez. Sabemos quién venga, ten el bus, que se prende al cosh, cosh, si no hay luz, que se prende al cosh, 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 cosh. Fumando el weed, todo el mundo fumando el weed. Fumando el weed, todo el mundo fumando el weed. Fumaré hasta mañana, hasta mañana fumaré. Fumando el weed, todo el mundo fumando el weed. Fumando el weed, todo el mundo fumando el weed. Raza Farai, el mismo Bean, el productor del ghetto en el quirófano musical. Respect to the maximum, original, el mismo Lexi, Coyapa. Saludos pa' Cali, hasta Colombia. Chile, vamos rumbo pa' España. Wally, todo el mundo fumando el weed. Yeah, superan todos.